En 1947, un piloto llamado Kenneth Arnold tuvo un encuentro que cambiaría la historia. Mientras volaba sobre las montañas Cascade, vio nueve objetos voladores en formación, Arnold describió su forma como «como platos voladores rebotando en el agua». Así nació el término «platillos voladores». Este encuentro marcó el comienzo de una era de avistamientos de objetos voladores no identificados. Sigue explorando el misterio en nuestro canal Explorando lo Desconocido.